Y ahora, vamos al frente aquí a la derecha, para poder observar lo que ya es el canal o el lecho natural del río. En esta parte, el río Guarantá tiene un ancho medio de 400 metros, una profundidad alrededor de los 60 metros. El color verdoso, medio turbio, se debe a que el agua que genera electricidad sale aproximadamente 40 metros por debajo del espejo de agua. Se mueve lo que es parte de su plato, de su río, y está, esa es la superficie, es por eso que tiene su color río turbio. Y las aguas que vienen saliendo de la estructura, estas aguas no pertenecen al sistema de generación, probablemente de energía, sino al sistema de refrigeración de los generadores. Una vez que pasan a través de los generadores, las aguas salen a una temperatura aproximada de 95 grados, casi muy cercano ya al mundo de ebullición. Allí pasan por un proceso de enfriamiento, y son de vuelta al río a una temperatura medida de 25 grados, para evitar así cualquier daño al ecosistema. Y arriba a la izquierda pueden observar parte de la presa lateral. Esta presa, como denominamos aquí presa de enlace derecha, sirve para unir lo que es la presa principal con el vertedero. Y ahora ya nos estamos dirigiendo al área de la presa principal. La presa principal tiene una extensión aproximada de un kilómetro. Una altura, como ya mencionamos, de 196 metros, lo que equivale a un edificio de 75 quilos aproximadamente. Y cada uno de estos tubos blancos que pueden ver a su izquierda, son los denominados conductos forzados. Por ello pasan alrededor de 700.000 litros de agua por segundo, para alimentar las unidades generadoras que producen electricidad 90 metros bajo nuestro pie en el 2 metros. Dos de estos tubos equivalen a toda el medio de las cataratas, por lo cual aquí también decimos que tenemos forma permanente, prácticamente, en cataratas en el Iguazco. Y aquí a la derecha, tenemos lo que es el edificio de producción. En este edificio están las salas de carga y despacho, desde donde se controla la producción de energía, de acuerdo a la demanda de a por país. Y acabamos de pasar la línea que dice de ambos países, que es decir, ya estamos en margen izquierda o en territorio brasileño. Estos tubos, como mencionamos, por cada uno de ellos pasan alrededor de 2.000 litros de agua por segundo. Estos tubos tienen una extensión de 142 metros, pesos 960 toneladas cada uno, y el grosor de las paredes varía de 25 a 65 milímetros. Y ahora ya nos encontramos sobre la estructura del canal de desvío. Las cuatro últimas unidades, es decir, la unidad 16 a la 18 adicional, que corresponden a la margen izquierda, están montadas sobre el canal de desvío. El canal de desvío fue la primera obra que se realizó en todas las empresas. Se cobró aproximadamente cuatro años para realizar la excavación y explosión de la roca. Y todo el material que de aquí se extrajo fue utilizado de vuelta en la construcción para abarantar los postos. Se estima que un alrededor de 58 toneladas explosivos fue utilizado. Y el canal de desvío cuenta con 90 metros de profundidad y 150 metros de ancho y una extensión aproximada de 2 kilómetros. Como ya mencionamos, toda la roca y tierra que aquí se extrajo fue reutilizada en la construcción para abarantar los postos. De igual manera, los postos ascendieron a un aproximado de 20 mil millones de dólares, los cuales fueron financiados a través de préstamos con bancos internacionales, y serán saldados en los próximos años, en el 2022 y 2023. Y ahora a la derecha vamos a poder observar lo que es el bosque de los trabajadores. En este lugar, al pie de cada árbol, existe una plaga conmemorativa donde está listo la especie de funcionario que lo plantó y lo halla en servicio al mismo. Cuando una persona está por jubilarse y viene a entrar a esta zona, elige una especie nativa y procede a sembrar el árbol. Es una forma en que la ITQ encontró para reconocer a las personas que pasan a través de la empresa, prestando sus servicios, y también para reforzar una especie nativa de la región, y así mitigar en cierta forma el impacto ocasionado. Y aquí a la izquierda podemos observar lo que son las torres de transmisión del sistema eléctrico racionista. Estas torres transmiten la energía a una tensión de 500 KV o 500.000 voltios, y una frecuencia de 60.000 voltios. Desde aquí van hasta la subestación de Curna, y tanto a 7 kilómetros aproximadamente de este lugar, donde la tensión es elevada, son 750.000 voltios, y transmitida hasta el interior de San Pablo, específicamente hasta la subestación de Tuchuco, donde abastece justamente este estado y en el estado de Rio de Janeiro. Recordando que Paraguay utiliza aproximadamente 4 generadores de los 10 que le corresponden para abastecer desde el 85% a 90% de su demanda energética, y Brasil utiliza los 10 generadores que le corresponden más los que compra en Paraguay para abastecer cerca del 15% de su demanda energética, principalmente en los estados de San Pablo y en el México. Y aquí a la izquierda podemos observar lo que era la antigua planta nitradora de piedras de fábrica de hielo en concreto. Hasta aquí eran traídas las piedras más livianas procedentes del canal de debío, las cuales eran pinturadas y posteriormente utilizadas en la fabricación del concreto. Al concreto también se le añadían pins de hielo, de tal manera que el mismo salía a una temperatura entre 3 a 4 grados centígrados de la planta y una vez depositado en la zona de horas en la cual era requerido la temperatura no superaba los 7 grados centígrados. De esta manera se garantizaba su óptima calidad y se retardaba sin la manera el agua ahora. aquí a la izquierda ya pueden observar lo que es la presa del rocado. Esta presa ya constituida en su interior de tierra compactada y revejida con rocas también extraídas en el canal de aquí. Las rocas que eran más grandes y pesadas eran extraídas hasta aquí fueron colocadas de manera piramidal para evitar así su desmoronamiento y deslizamiento desde la fecha de la construcción hasta el día de hoy no se registra ningún desmoronamiento. La misma es decir la presa enlocado tiene una base de 300 metros de ancho una altura de 70 metros y una extensión de casi 2 kilómetros. se calcula que la cantidad de roca aquí empleada serviría para construir una carretera desde este punto hasta la ciudad de Nueva York en Estados Unidos con 10 metros de ancho. La corriente de todo el concreto utilizado en la represa de la impuesta serviría para construir alrededor de 850 estadios o más de venturas de Chaco. El hierro y acero empleados servirían para realizar 380 torres iguales a la torre Eiffel ubicada en París, Francia.